Dentro de los cursos de verano de casa de día se encuentra un salón dedicado a clases de fitness. Esta es una actividad física de movimientos repetidos en donde los niños ejercitan y descargan su energía. Con un gran ambiente y desbordada energía, estos pequeños alumnos aprenden habilidades de combate. Iniciamos con el grupo de los emperadores con una pequeña clase de combate. Nada más lo enseñamos, lo esencial, porque no tenemos tiempo para llevar a cabo lo que es la faceta de la disciplina de combate. Ahorita creo que somos como 22, de 8 a 9 años o 10, de 10 a 12, 13 años. Vienen al 100, ya les dije que aquí venimos a divertirnos, a trabajar. También hay disciplina, hay reglas y sobre todo que ellos se vayan contentos y disfruten sus vacaciones. Damos clases de jazz, es lo principiante nada más, postura, brazos, coordinación, educación auditiva, cuándo deben entrar, cuándo deben salir en una música y nada más lo que es una poca faceta de combate. No damos todo, o sea, golpe, patada y nada más. Ahorita son de 10 a 13 años. Me imagino que sí, todavía quien guste venir puede traer a sus niños. La verdad, no se van a arrepentir, tenemos, yo en lo personal ya tengo 4 años trabajando aquí. Somos gente que nos capacitamos año con año en cursos de verano, para poder dar lo mejor de 5. Siempre les digo a los niños que esto es disciplina, cualquier deporte que hagan es disciplina. Ya les dije que a su papá les inculquen a hacer algún deporte y más que nada que disfruten sus vacaciones. Es mejor que quedarse en casa viendo la tele. Que mejor quedarse en casa, en su tablet, en su computador, en su celular, aquí se olvidan de todo. Simplemente a los niños que vivan su etapa de niños, que sean felices y que ellos mismos hagan una vida mejor. ¿Por qué deciste venir a este curso? Porque está bien bonito y tiene cosas interesantes. ¿Qué es lo que estás aprendiendo? Combate. Está chido mucho porque es para que te defiendas y todo eso. En estas vacaciones de verano, una buena forma de aprovechar el tiempo es tomando clases de fitness. En donde los pequeños, aparte de ejercitarse, conviven en armonía pasando agradables momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!